Dice así, en un triángulo ABC, la medida del ángulo exterior en el vértice A es el triple de la medida del ángulo C. Además, la mediatriz de AC interseca ABC en P. Calcular BP si BC menos AB es igual a 9. Entonces, primero vamos a dibujar nuestro triángulo ABC. A ver, acá tendremos nuestro triángulo que más o menos lo voy a dibujar así, ¿de acuerdo? Acá vamos a tener A, acá tendremos el B y el C por acá. Ahora dice, la medida del ángulo exterior en el vértice A, o sea, aquí está la medida del ángulo exterior, es el triple de la medida del ángulo C, o sea, es el triple. A ver, el triple de alfa, por ejemplo, ¿no? El triple del ángulo C, o sea, estoy diciendo que el ángulo C mide alfa, ya está, ahora sí. ¿Qué más? Además, la mediatriz de AC. La mediatriz es una recta que sale del punto medio, en este caso, como me dicen de AC, entonces va a salir de acá. Así. Mediatriz es una recta que sale del punto medio y forma 90 grados. Acá colocamos el 90 grados y acá le pongo esto para indicar que son iguales, ¿no? Eso es la mediatriz, una recta que sale con ángulo de 90 grados desde el punto medio. Listo. Y dice que interseca, interseca ABC. O sea, acá lo está chocando, ¿no? Dice que lo interseca ABC en P. Entonces, este es el punto P. Ahora, calcular BP. O sea, vamos a calcular BP. Vamos a calcular esta medida. Si BC menos AB vale 9. O sea, si BC, todo esto, menos AB es igual a 9. Les voy a poner alguna medida, ¿de acuerdo? Como me dice BC, desde B hasta C tiene que tener una medida. Pero como ya está X acá, le voy a poner un M, por ejemplo, para completar. Menos AB. AB le voy a llamar N. Ya está. Y como la resta es 9, ponemos BC, que BC vale X más M. Acá. Y le voy a restar AB. AB vale N. Y este es igual a 9. Acá tenemos entonces el dato. Ahora nos fijamos en este triángulo. Como en el punto medio hay 90 grados. Eso va a ser de gran ayuda. Acá prolongamos una recta. Y solamente hay una clase de triángulos que el 90 grados llega hasta el punto medio. El triángulo equilátero y también el triángulo isósceles. Como no hay garantía que este sea un triángulo equilátero, entonces efectivamente es isósceles. ¿De acuerdo? Entonces, como propiedad, cuando la altura 90 grados llegue hasta el punto medio, siempre que la altura 90 grados llegue al punto medio, significa que este es un triángulo isósceles. O sea, alfa y alfa y alfa. Y también estos lados son iguales. Entonces, como este triángulo ABC es isósceles, alfa viene para este lado. Y también esta medida de longitud M, también. Esto también vale M. Ahora, en el dato teníamos 3 alfa, ¿verdad? Este 3 alfa tenemos que utilizarlo de alguna manera. Es un ángulo exterior. Y acá hay un ángulo interior. Y hay una propiedad, que es la propiedad más utilizada, creo yo, en la geometría. Cuando tenemos acá un A y acá tenemos un B. Y acá afuera un exterior, que es un C. La suma de estos interiores es igual al exterior del otro vértice. Así, A más B es igual a C. ¿Y dónde se puede ver esto? Este 3 alfa es exterior, es como si fuera este C. Y los interiores, aquí que falta uno, más el alfa, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ser este ángulo? A ver, para que la suma alfa más esto, me salga 3 alfa. Según la propiedad, ¿no? La suma tiene que dar C. Acá la suma me tiene que dar 3 alfa. Como ya es alfa, obligado, obligado, tiene que ser 2 alfa. Listo. Alfa más 2 alfa, 3 alfa. Ya está. Ahora, utilizando la misma propiedad, en este triángulo más pequeño, en el triángulo A, B, C. Fíjense en este triángulo. Aquí está el exterior, ¿ve? Alfa más alfa, 2 alfa, ¿verdad? La suma. Como acá, A más B es igual a C, ¿no? Acá también alfa más alfa, 2 alfa. Si lo dibujamos un poco mejor para que se vea, nos vamos a dar cuenta que está así, ¿ve? Acá está el alfa, acá está el alfa, aquí está el alfa, aquí está el alfa. Y gracias a esta propiedad, alfa más alfa, 2 alfa. Y listo, se ha conseguido un triángulo donde acá tenemos 2 alfa y 2 alfa, isósceles. Como son isósceles, ¿qué hacemos? Como son estos lados, son iguales, ¿verdad? Entonces, M es igual a N, gracias a que es isósceles. Y como M es igual a N, a ver, en vez de M pongo N, menos N igual a 9, se va y solamente queda X. Y ya tenemos la respuesta final. X es igual a 9. No se olviden que en un triángulo isósceles, cuando ya se detecta que los ángulos son iguales, por ejemplo acá, teta y teta, inmediatamente estos dos lados son iguales, ¿de acuerdo? Y si tuviéramos un triángulo así, donde aquí están los ángulos iguales, entonces los lados iguales ahora serían estos, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí termina el ejercicio. También quiero presentarles esta página donde se muestran videos de cursos de matemática que se enseñan en el colegio, en el instituto o en la universidad, y también videos de Excel y de SPSS. Para observar los videos, simplemente entramos, entramos a uno de ellos, a uno de los cursos, y solamente le hacemos clic en el tema que necesitamos, inmediatamente va a aparecer una lista pequeña o una lista grande de ejercicios. Por ejemplo, también acá tenemos varios tipos, solamente le hacemos un clic y vemos la lista de los ejercicios que se presentan. Conforme pase el tiempo, vamos a añadir más cursos y más videos en cada uno de ellos. Bueno, es todo por ahora y gracias por su atención.